¿Qué es la programación de encendido y apagado automático de calefactor Milano? Este calefactor tiene tres tipos de programaciones. Está la programación diaria, la programación semanal y la programación de fin de semana. Ingresamos primero con el botón 1, mantenemos presionado, avanzamos con el botón 2 hasta el menú M2, Set Crono, ingresamos. El primer menú M2-1 nos permite activar o desactivar la programación. Entonces ahora vamos a dejarlo en ON. Luego avanzamos con el botón 2 y llegamos a programación día. Esta es la programación diaria. La programación diaria, ingresamos con el botón 3, nos permite realizar dos encendidos y dos apagados y eso va a suceder de lunes a domingo. Entonces tenemos que dejar en ON esta programación, avanzamos y ahora nos va a preguntar primero por el primer encendido, Start 1, podemos poner 12.30, después me va a preguntar Stop 1, a qué hora se va a apagar, luego me pregunta a qué hora se va a volver a encender, avanzamos y después a qué hora se va a hacer el segundo apagado. Y avanzamos, luego mantenemos el botón 3 apretado para salir del menú y ya con esto nuestra estufa está programada, se prende la luz de la programación para que se encienda y se apague dos veces por todos los días de la semana. Y ya con esto, nuestra estufa está programada, se prende la luz de la programación para que se encienda y se apague dos veces por todos los días de la semana. Gracias. 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 Gracias.